Para mi gente de la Florida Y con la bendición de mi zapallito en el cielo Alfredo Peralta Los Reyes De la Colpa Me dices que te vas, me dices que te vas Pues anda vete corazón Tú no sabes amar, caprichoso corazón Todo lo que te di, todo lo que entregué Tú no sufriste es valorar Pues todo se acabó, porque tú ya te vas Yo te entregué todo mi amor, sincero sin mí Siempre es trajear, que eras un ser de lo más bien Yo sé que un día lograré olvidar El amor que te di Pero tú llorarás Y sé que sufrirás Porque ya No estaré Si te vas Si te vas Vete Vete corazón ingrato Los Reyes De la Colpa O más O más Yo sé que al final Te lograré olvidar Y así seré muy, muy feliz Pues yo sí sé amar Con todo el corazón Todo lo que te di Todo lo que entregué Tú no supiste es valorar Pues todo terminó Porque tú ya te vas Yo esperaré Un gran querer Que se va a amar Me brindará Aquel amor Que yo soñé Y yo sé que un día Lograré olvidar El amor que te di Pero tú llorarás Y sé que sufrirás Porque ya No estaré Siempre con tu bendición Zafallido En el cielo Somos los Reyes De la Colpa Con más sabor